Básicamente es Costa Rica un país excepcional, ¿verdad? Un poco me ha apoyado en el trabajo del maestro historiador Víctor Huacuña en su texto titulado La invención de la diferencia costarricense en 1810, 1870 Y extendiéndolo hasta la actualidad Me he encontrado con 22 rasgos de excepcionalidad De los cuales solo voy a ahondar en dos Y iniciamos con este primero que ven acá Que es Ley Lobita Ley Lobita nos hace excepcional Y ha quedado relegada dentro de la memoria histórica y colectiva Hay que recordar que fue el primer lugar donde llegó Cristóbal Colón y a partir de ahí el bautizo Del nombre que tenemos como país Yo quisiera dividirle esta reflexión de esta tarde en dos La primera, voy a compartir un texto Un breve texto que había escrito hace algunas semanas A propósito de una de las fotografías que Diana presentó Sobre esos espacios de la ostentación ¿Verdad? Esos espacios, esos territorios, digamos Que pareciera que son otras costarricas Y a partir de ese texto señalar 13 ideas fundamentales Que creo, digamos, me parece importante compartir En este tema dialogo desde hace algún tiempo Con las ideas de nuestro querido Carlos Ojo El finado, como le digo yo El querido amigo Carlos Ojo Quien dejó planteadas algunas consideraciones muy importantes En su último trabajo, en su obra póstuma ¿Verdad? Igualiticos Que es un trabajo muy evocador Muy provocador Y que a partir de ahí creo que La tarea que tenemos como cientistas sociales Es actualizar Porque Carlos lo dejó justamente En un momento En el que varias de las líneas de reflexión Y de pensamiento de él En ese libro Igualiticos La construcción social de la desigualdad Creo que se han agudizado Me parece En los últimos 10 años ¿Verdad? Y creo que habría que señalar esto ¿No? Pero no hay que decir Es que no hay que enseñar esto ¿Verdad? Claro